...al frente publicitario, sino apegado a un principio común y a un valor común que compartimos todos, que es la libertad y la democracia. Y la autodeterminación representa la libertad y la democracia. Y creemos que España, 40 años después del Estado democrático y pasada la transición, es hora de que asume esa responsabilidad y no puede seguir mirando para otro lado, no solamente en la cuestión de los derechos humanos, no solamente en la cuestión de los recursos naturales, no solamente en la cuestión de los presos políticos, sino defender su condición de potencia administradora y dejar de mantener en pleno siglo XXI una colonia en África, que es el Sahara Oriental, sometido a su pueblo al exilio durante más de 40 años. Así que gracias, alcaldesa, gracias a nuestro movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui por seguir insistiendo en la idea fundamental del rol de los municipios y los ayuntamientos, también como una forma de denuncia social y política, esta política que no compartimos, a este posicionamiento de blanquear los regímenes feudales como es el marroquí, pero sin embargo tener toda la valentía de criticar experiencias en América Latina, otras experiencias en Asia y no tener la valentía de mirar de cara al pueblo saharaui y decir de que el ocupante es marroco y sí que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. El municipalismo para nosotros sigue siendo básico como un contrapoder a las políticas oficiales del Estado, de que un elemento a través del cual, un instrumento a través del cual la ciudadanía exprese aquello con el que no está de acuerdo y yo estoy seguro que hoy las calles en España expresan una palabra y los gobiernos centrales expresan una palabra distinta y un posicionamiento distinto. Y es algo insólito en las democracias europeas, de que la calle grite una cosa y que los poderes públicos pues tienen un posicionamiento diametralmente opuesto. Porque no se trata solo de estar a favor o no del pueblo saharaui, se trata de estar a favor de la justicia, de los principios de derecho y de los derechos humanos. Y esto un Estado como España, que no lo estamos pidiendo a Holanda, no lo estamos pidiendo a Luxemburgo o a Inglaterra, se lo estamos pidiendo a España que hasta ayer hemos sido españoles. Si el Sahara occidental seguirá siendo español, a menos que el pueblo saharaui exprese libremente su derecho a la libertad de España. Y deshacerse de esta responsabilidad es cuanto menos, para nosotros, los saharauis, es cuanto menos mochornoso, debo decirlo de esta forma. Y que haya sido España la que durante 30 años y Francia haya jaleado las pretensiones expansionistas de un régimen feudal como marroquí para que se emponga nuevamente al pueblo saharaui en una guerra. Y hoy mirar para otro lado y decir que ni siquiera es la potencia administradora, nos parece algo insólito. Por eso es importante vuestro acompañamiento, vuestra solidaridad, no solamente como ciudadanos, sino también como autoridades municipalistas democráticamente electas, como los gobiernos democráticamente electos. También yo creo que eso es fundamental que en Madrid, que en Bruselas, se sepa que estas instituciones que también representan a la voluntad popular tienen un punto de vista distinto a los gobiernos. Y para nosotros eso es un sentimiento de enorme satisfacción. Darles la bienvenida a esa participación nuevamente en el vuelo charter institucional, esperamos acogerles con los brazos abiertos. En un año en que se cumple además esta guerra que se nos ha impuesto, que es el 13 de noviembre, habrán ciudadanos de Puerto Real, representantes del municipio de Puerto Real y de otros pueblos de Cádiz, con el pueblo saharaui. Estaremos celebrando, Manu, estas jornadas de solidaridad con nuestro pueblo y eso también para nosotros es fundamental. Y nada más, agradecerles y esperar poder seguir ahondando en otros aspectos que tienen que ver con la agenda de esta jornada y felicitar a SAIF por la excelente organización de esta conferencia y por la acogida y por la hospitalidad. Muchas gracias.